qué tal mi raza chapina y mundo entero un gusto saludarlos nuevamente desde su canal guatemetis pues siempre recuerden dejar su like comentar compartir quiero mostrarles este esta maqueta esta maqueta escala de lugares emblemáticos de acá de quetzaltenango tenemos la catedral del espíritu santo también por este lado tenemos el pasaje enríquez acá tenemos el arco del triunfo y por este lado tenemos la municipalidad de quetzaltenango la municipalidad de quetzaltenango vean qué arquitectura tan hermosa fantástica la arquitectura de cada uno de los edificios que pudimos observar y bueno es un gusto estar compartiendo con ustedes este paseo por quetzaltenango ya hemos registrado en nuestro canal guatemetis varios lugares emblemáticos de quetzaltenango y pues ahora estamos compartiéndoles pues nuevamente lo bonito que podemos encontrar acá y ahora nos encontramos en centro comercial interplaza vamos a ver Vamos a ver a Natasha y a Derek En un juego de realidad virtual Vamos a ver sus reacciones A ver como les va Vamos a ver 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 Amigos estamos acá en el parque a Centroamérica En el parque central de Quetzaltenango Les estaba mostrando ahí la entrada al pasaje Enríquez Pues estaba haciendo un gusto compartir con ustedes este bonito vlog acá en Quetzaltenango Pues compartiéndoles más de los lugares emblemáticos Pues compartiéndoles más de los lugares emblemáticos Y nos vemos en el parque estão aquí en Quetzaltenango La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Y en otro video pudieron observar el teatro municipal Y pues así vamos compartiendo con ustedes estos lugares hermosos de Quetzaltenango, Guatemala Bueno hoy tuvimos mala suerte, malísima suerte Porque el dron realizó un aterrizaje forzoso Estaba sobre un árbol y se estrelló Chocó, ahí ustedes pudieron ver las imágenes Y bueno pues los accidentes así son A ver si suceden, no se sabe el momento en el cual va a pues sufrir De deterioros o no se como podría decir Pero en fin, se estrelló el dron Y bueno Vamos a procurar arreglarlo para luego Realizar más tomas A ver si nos funciona Y si no pues Ya en una próxima Poder adquirir otro Así de que pues sufrió accidente Nuestro dron Comunidad guatemetis Cabal acá en el centro histórico de Quetzaltenango Acá en el parque De Centroamérica Y ahora pues estamos pasando Acá Frente al pasaje Enríquez Bueno vamos a echar una vuelta por acá Por pasaje Enríquez Ya hoy sábado Se pone alegre Más en la tarde noche digo yo Cuípio No Quédate Cuípio Cuípio Cuídate Cuídabas Cuípio Cuíd Cuídame Cuídete Cuíd hoof Él ya lo conoce más. Guayos. Mariano se quedó en su casa. Guayos.